yo sé que me extrañaban papus y pues bueno venimos o vengo más bien a un vídeo nuevo y esto no es un vídeo normal pues porque tengo un problema con mi Clash Royale o sea el Clash Royale que todo mundo tiene ayer por la actualización que hubo de las cartas bueno de la carta más bien o del desafío de elección del Duende Gigante la verdad no sé cómo se pronuncia pero bueno tengo un pequeño problemilla que al momento de actualizar mi Clash Royale pues me pasó esto todas mis cartas están a nivel 10 las legendarias y algunas al nivel 9 la verdad no sé por qué en algunas tengo a nivel 9 7 bueno esta sí estaba al 12 y el coste de elixir no he visto la nueva actualización que se hizo de las cartas pero ahora el tronco o el barril de bárbaros está en coste 2 de elixir igual que el tronco normal y eso es una gran ventaja por la cual nos beneficia a nosotros porque pues obviamente trae un como se le dice a un bárbaro y eso mola bastante pero igual no sé si sea porque obviamente hubo este cambio radical o porque lo actualicé la verdad no sé si yo sé el único del cual le haya pasado esto imagínate chispitas a nivel 10 y creo que lo tenía a nivel 2 y bueno la verdad no sabría decirles y se me alenta un montón miren chequense uff cuestan como 10 años tengo dos legendarias me compré el tronco para mejorarlo al 3 ahora estoy solo a una carta para mejorarlo a nivel 3 yo lo tengo a nivel 2 y pues dónde está nivel 9 es que todo me sale así a nivel 9 y todo he estado jugando el torneo bueno el desafío en royal moderno nada más llegué a 14 y pues si me ha tocado con más o menos algunos algunos ahí por ahí a ver me tocó con un liga 3 que la verdad lamento por ganarte tenía el mortero no 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 tío le aplasté bueno la cosa es que estaba veiteando y la verdad pensé que me iba a ganar pero como no tenía hechizo tenía nada más la bola de nieve y pues no le alcanzaba solo me tenía que mandar sus puercos reales y con esa me ganaba estuve a un hilito de perder pero tenía la bola de fuego y tenía 140 y tantos de vida y pues su torre así que le gané con una torre y pues aquí con este men tenía dos hechizos de los cuales no le sirvió ninguno porque tenía un ciclado bastante rápido de esqueleto gigante con cementerio pero bueno eso es lo que quería decirles no sé si la verdad no sé qué le esté pasando a mi clash igual y necesito si ahí saben de quién me pueda ayudar con muchísimo gusto les agradecería bastante porque si quiero arreglarlo ni siquiera sé a qué niveles estaban algunas sí pero algunas no y desconcentra el nivel del de las cartas y con respecto al desafío de elección del gigante del duende gigante pues ya voy 8 de 12 de las cuales llevo dos derrotas que no sé y no sé si vaya a ganar las otras cuatro pero estaría guay que por cierto ya la tengo ya tengo la carta del gigante ay dios mío del duende gigante pero qué le pasa dónde está aquí está aquí está aquí está aquí está ya tengo es épica ya la tengo apenas ayer me salió pero bueno eso sería todo espero que encuentre la ayuda necesaria de algún de alguien ahora sí que profesional para ver qué onda con esto porque la verdad sí no sé qué onda y pues nada que les mando un gran saludo y un gran y lindo y fuerte beso y nos estaremos viendo en la próxima en próximos vídeos cuídense que lo compartan con sus amigos y se suscriban que le den tres likes y comenten abajo si se animan que vean estos dos vídeos si se atreven y ven a la campanita para hacerme feliz